El atacante se conectó a lo que él pensaba que era una de sus víctimas y a nuestro equipo. Yo si tuviese que elegir alguna te diría, pues una que hicimos además fue bastante compleja, porque tuvo que ver con una intrusión que se hizo en una entidad. No eran capaces de saber qué es lo que les estaba pasando. Ellos veían que su sistema, pues cada tres, cuatro, cinco horas o dos días, se venía abajo, lo restauraban, volvía a funcionar, hicieron un montón de análisis, de investigaciones, no encontraban ninguna pieza de malware. Desde el punto de vista policial, siempre digamos que tenemos una parte de investigación tecnológica y otra de investigación tradicional, y esa parte de investigación tradicional de distinto policial, de ver quién puede tener el motivo, porque está claro que algo está pasando, pues empezamos a hablar con ellos, nos hablaron de ciertos trabajadores del departamento de IT que habían despedido porque estaban descontentos, y bueno, empezamos un poco a indagar. Y al final la solución de todo fue que uno de esos trabajadores se había llevado tarjeta SIM de la propia empresa, y con esas tarjetas SIM estaban enviando códigos al sistema para provocar la parada. La seguridad absoluta no existe, todos los días nos encontramos con alguna noticia de que alguna empresa se ha visto comprometida, incluso instituciones públicas, digamos, no solamente el sector privado, y en este sentido sí, nadie puede decir que está totalmente aislado de la posibilidad de sufrir un ciberataque. Encontramos tres niveles. El primer nivel, las grandes empresas ciberprotegen mucho mejor, y más, y de forma con mayor calidad. Ellos al final sí que tienen esa conciencia de la seguridad porque les puede afectar tanto a su negocio en particular como a su reputación. Se ha mejorado mucho, y yo creo, yo no diría que fue un punto de inflexión, pero sí que fue un toque de atención WannaCry en el 2018 que pilló a todo el mundo totalmente desprevenido. Creo que desde entonces sí se ha puesto más foco, sobre todo en las empresas grandes. Roblox es un videojuego online parecido al Fortnite, que tiene 100 millones de usuarios en todo el mundo, tenía una seguridad informática muy bien hecha. ¿Qué ocurre? Que Roblox tenía unos empleados del servicio técnico mal pagados, digamos, descontentos. Entonces, lo que este hacker hace es se acerca a uno de estos empleados del servicio técnico, le ofrece dinero por sus credenciales, y el hacker ya puede meterse dentro de los sistemas y operar. Gracias a esto, el hacker logró acceso a los datos de 100 millones de personas. Tuvimos un caso parecido, de una persona que se dedicaba a dar soporte informático a varias empresas, y lo que hacía era colocar bombas lógicas para que, pues, con determinada frecuencia o periodicidad, pues el sistema, digamos, fallase, y tuviese que volver a llamarle para, digamos, seguir mandando trabajo. Encontramos una pieza de malware, que hubo que mirarla con cariño y con mucha calma, y, bueno, sacamos mucha información de ahí, y lo más curioso de todo fue cuando, bueno, cuando estaba en Perú en el laboratorio, pues, digamos, el atacante se conectó a lo que él pensaba que era una de sus víctimas, y a nuestro propio equipo, con lo cual, pues, bueno, fue inmediatamente coger todos los trazos de la comunicación, grabar el tráfico, y a partir de ahí, pues, bueno, ya desencadenar lo que es la investigación tradicional hasta al final identificarla. En segundo nivel encontramos a la administración pública, que protege porque la ley le obliga a ello. Que el 80% de las brechas de seguridad solo son comunicadas por empresas del sector privado, es decir, el 20% del sector público, que también se están produciendo muchas, con lo cual también vemos que el sector público ahí está flaqueando. Hay empresas que pueden tener un poco, empresas, organizaciones, incluso entidades del sector público, que pueden tener algo de reticencia a notificar brechas por temor a un daño reputacional, a una posible investigación que lleve a sanciones. A mí me llama especialmente la atención que cuando se revisan todas estas estadísticas, por ejemplo, La Rioja, Ceuta y Melilla nunca han comunicado una brecha de seguridad ante la Agencia Española de Protección de Datos, y, por ejemplo, Cantabria creo que en estos dos años y medio solo ha notificado una única brecha de seguridad. No hay más que recordar la vergüenza que todos pasamos cuando se hackeó el Ministerio de Justicia. Lexnet, en el 2017, que creo que fue uno de los mayores escándalos a nivel de ciberseguridad en la administración española, donde la plataforma que debería comunicar de forma segura a todos los cuerpos, a todas las personas, abogados, procuradores, Ministerio de Justicia, era un auténtico coladero, 7 millones de euros gastados en algo que no funcionaba. Hablamos con el Ministerio y al Ministerio de Justicia no se le ocurre otra cosa que demandar al chico de 20 años. Recuerdo hablar con él y que tenía muchísimo miedo, porque decía ¿cómo puede ser que yo avise a alguien que se ha dejado la puerta de su casa abierta para evitar que le roben y me acusen a mí de entrar en su casa? Y en tercer y último lugar encontramos a las pequeñas empresas, a los autónomos, que no protegen no porque no quieran, sino porque desconocen el riesgo y hay muchas veces que tampoco tienen capacidad económica como para afrontarlo. El tejido empresarial español está compuesto mayoritariamente por pymes. Las pequeñas y medianas empresas no consideran que sean un objetivo atractivo para los ciberataques o para los ciberdelincuentes, por lo que ahora mismo no están debidamente protegidas en contra de este fenómeno. ¿Cómo puede una empresa de este tamaño dedicar esfuerzos a la ciberseguridad? Es complicado, complicado. Hay que pensar en la ciberseguridad como un servicio más. Tienes que contratar un experto. En informática una compañía debería estar invirtiendo en torno al 10% de sus beneficios y en torno a la ciberseguridad entre un 3 y un 4%. Quien no haga esto hoy en día está perdido. Un 99% del tejido empresarial español asume que ellos no son un objetivo importante para los atacantes. Esto para mí es realmente una mala noticia en cuanto a percepción, porque con esta percepción evidentemente nadie va a querer invertir en seguridad si no da por hecho que lo van a atacar, cuando la historia y los hechos demuestran que va a ser así. Se están preocupando más. Sigue faltando presupuesto, hay mucho camino de mejora, pero se están empezando a preocupar más. Lo ven más como un gasto que como un beneficio, pero yo creo que están empezando a cambiar. Inevitable va a ser que el ataque lo hagan y cada vez los datos lo dicen. Yo creo que lo complejo es tener un plan de acción, sobre todo cuando ya tienes el problema en tu casa. Entonces generar esos planes de contingencia o esos análisis forense, yo creo que te van a hacer aprender de tus propios errores. Una persona del área comercial había cedido la oferta que se iba a presentar a una empresa de la competencia a cambio de un dinero.